Bienvenidas, bienvenidos mis queridos televidentes y televidentas de DLV Radio en esta noche tan especial. En este zarpazo también tan especial os quiero hablar de lo importante que es la democracia y de la base de la democracia que es el Estado de Derecho. No quiero dejar de traer aquí esta noche una cosa que ha pasado esta semana que es muy grave. Lo hemos estado comentando, el lunes siete mujeres fueron juzgadas, están siendo juzgadas en un juzgado de Terrassa por una protesta en el 8M porque cortaron una vía del tren durante una hora, una hora, en una protesta del 8M sin heridos, sin defectos, sin absolutamente nada. Esas siete mujeres están siendo juzgadas y la Fiscalía les pide tres años de cambio y 26.000 euros de supuestos daños y pérdidas que tuvieron los trenes. Esto contrasta directamente con lo que va a pasar mañana en el Congreso de los Diputados que se va a votar una ley de amnistía en la que las protestas, las mismas protestas y muchísimo más gordas y con muchísimos daños y con heridos y con desperfectos van a ser completamente amnistiados. Con lo cual los encontramos ahora mismo en un Estado de Derecho que ya ha dejado de ser tal, puesto que si las protestas son lilas acaban en el juzgado con una petición de cárcel de tres años y si las protestas son amarillas en Cataluña pues acaban con una amnistía y yéndose todo el mundo de rositas. Lo dejo aquí porque sin una base jurídica, sin una seguridad jurídica, sin unas leyes que nos priman a todos para que sean las mismas reglas del juego, no hay democracia que vamos a hacer. Así que es muy importante que pongamos en valor la democracia, que pongamos en valor las elecciones y que pongamos en valor las leyes que sean para todos y para todas iguales porque si todos no somos iguales no estaremos hablando de nada. Así que sin más, empezamos. ¡Gracias!